Música Lo prometido es deuda, vamos con el nuevo escarnio, ustedes recuerdan, ¿no? Llega Puigdemont, que sí, viene para que le detengan, como la canción del verano. El tío se pone a dar un mítin en el Arco del Triunfo de Barcelona y se va por donde ha venido. Bueno, pues bien, ahora les vamos a contar aquí en el Mundo al Rojo que hay un informe donde los Mossos de Escuadra reconocen a Llarena que no se contempló que Puigdemont fuera a fugarse. Miren, el informe de los Mossos que ha entregado al instructor del Prusés sobre la segunda fuga del expresidente catalán detalla toda una cadena de errores en el dispositivo que le permitieron escurrirse a la vista de, ojo, 4.000 personas tras dar un discurso en Barcelona el pasado, recuerdan, 8 de agosto. El relato, que incluye sombreros de paja, gorras de béisbol, bridas de plástico y un dron, que miren ustedes por dónde, no miraba hacia el lugar de los hechos, contiene un par de afirmaciones lapidarias. En ningún caso se previó que el retorno del señor Puigdemont sería meramente fugaz. Que el señor Puigdemont regresara a España para después huir no se contempló como una posibilidad. Es que no hay palabras. Es que no, me quedo sin palabras. Ya fue bastante ridícula Soraya, ya sabe tanta María en su momento. Ves, esta fue la primera que dejó marcharse a Puigdemont allá por 2017 con un paro y ganó. Organizador salía de una manera, no me he podido creer que se le escapara, por Dios, y estaba en Gerona tomándose cañas el día antes, el Puigdemont paseando por ahí. Lo que me ha llamado más la atención de esa cadena de errores es que el dron estaba específicamente para seguir en todo momento a Puigdemont. No estaba para mirar lo que había alrededor, no, era para estar pendiente de él. Pues no. Pero casualmente, cuando él se va a tratar del escenario, el dron empieza a mirar a la multitud. Es decir, como todo el mundo sabe, cuando tú pones un dron específicamente para seguir un objetivo, lo normal es que ese dron deje de seguir el objetivo. Digo, ¿eso es un error? No, no es un error. Es a propósito. Esa cadena de errores. Es una cadena de errores. Aparte de que la... Cadena. Pero programado, ¿no? Sí. Habrá mismo, oye, que hace una horita y media, luego te puedo decir, esto no ha sido al azar. Bueno, vamos a ver. Pero, hombre, discúlpenme que vuelva a repetir, en ningún momento se valoró como posible o probable que el señor Puigdemont pudiera regresar a Cataluña y no tuviera la determinación de acceder al Parlamento. Dice el informe a Yarena, para insistir en que un escenario en que regresar a España para después huir no se contempló como una posibilidad. Es que, a veces, por más de repetir una cosa no es más verdad, pero, hombre, es que es necesario subrayarlo. No, hombre, es que, es decir, ¿ese hombre cuántos años llevaba Propu o...? Pues siete. Siete años. Es decir, un tío que lleva huyendo de la justicia siete años no se prevé que quiera huir de la justicia. No. No, no se prevé. Ah. No está... ¿Ha dimitido a alguien de los Mossos de Escuadra, no? ¿Ha dimitido a alguien en general? No. Aquí no dimite nadie. Y el señor nuevo presidente de la Generalitat... El señor Illa. El señor Illa. ¿A quién va a nombrar jefe de la policía de los Mossos? A Trapero. A Trapero. Al crack. ¿Recuerdan a Trapero, verdad, en 2017? Y atentado de las Ramblas. Y atentado de las Ramblas, efectivamente. Todo gloria, ¿no? Todo honor y toda gloria. Es decir, vamos a ver, vivimos momentos espeluznantes, pero lo que es evidente es que el PSC, que es el Partido Socialista de Cataluña, es ya la nueva Convergencia Illa. De facto. De hecho, tiene en plantilla, incluso en este nuevo gobierno, elementos muy destacados de esa formación política. Es decir, estos simplemente han conseguido el sueño que siempre han tenido, porque el PSC, que lo votan muchos catalanes pensando que no es el nacionalismo separatista, el PSC lleva todo el tiempo siendo tanto más separatista que los separatistas. Como el oraculado, o sea, es el mismo... Exactamente igual. Es decir, entonces, ahí hay una especie de creencia de que, bueno, podemos votarlos porque, al fin y al cabo, no son tan rancios y tan extremoderechosos como los otros. Pero, oiga, si son lo mismo. Si son lo mismo. Yo, de todas formas, yo me imagino la décima parte de esto en cualquier país que se suele decir de nuestro entorno. No, me da igual. En Francia, que está hecho en los zorros. En Gran Bretaña, que también está, que da pena. En Alemania, en cualquier lugar, en Portugal, y que aquí, y que allí no dimitiera nadie, y que no se fueran por la puerta, no uno, sino el ciento y la madre, a su casa, es inaudito. Sería inaudito aquí, no se ha ido nadie. Y que os hubiera parecido que, según el artículo 490 de la ley de enjuiciamiento criminal, que permite la detención ciudadana de un prófugo, alguien con unas esposas, se ata a Puigdemont, lo pone en una farola, y yo creo que ahí ya, o vienen con una radiada a quitar la farola, o le cogen los mozos de Esquerra, aunque tarden mucho. Eso es legalmente viable, lo acabo de decir. O sea, si hay una persona perseguida por un delito muy grave, porque uno es muy famoso, yo le agarro del brazo y conmigo no puede, hasta que vengan. Sí, sí, ¿no? De hecho, la justicia lo contempla, la ley lo contempla, es decir, se llama una detención ciudadana, lo que ya te puedes meter en ello es si tienes que aplicar la fuerza a golpes o agredir, ese tipo de cosas, pero si tú retienes a un delincuente en el lugar en el que lo ves, hasta que venga... Es raro que a nadie se le ocurriera hacer esto, con la gente que está hasta el gorro del proceso y de la leche que lo parió. Y el primero en denunciar esto, lo contamos el otro día, fue Rubén Gilbert. Ni Pepe, ni Vox, ni la leche que lo parió. El primer denunciante fue el abogado Rubén Gilbert, un youtuber, estupendo, pero que tendrá menos fuerza que el Partido Popular. No, pero bueno, también es verdad que el señor este se lo montó para llegar rodeado de 4.000 partidarios. Es decir, allí, que entrara alguien a detenerlo. Bueno, yo lo que no entiendo, lo que no, ahora se entiende, en aquel momento incluso alguien me decía, no, lo suyo no sería detenerle ahí, in situ, porque le das todavía el protagonismo, que luego le entreguen a la citación. Mire, no, ya hemos aprendido, yo ya lo dije en su momento en esa discusión. Dije, no, mira, este señor lleva siete años profugo, riéndose de todos nosotros, chuleándonos como ha querido. En el momento en que esté a tiro, es decir, en el momento en que pueda ser detenido, se le coge y se le detiene. Es decir, ni subes al atril, ni haces el paseo, ni nada. En el momento en que te veamos, me da igual que haya 4.000 personas, vamos a ir a una columna de policías y te vamos a sacar por los pelos de allí. Sí, ¿se quieren reír un rato? Sí, hombre, es que de vez en cuando tenemos que trufar después de, en fin, esta infamia. Resulta que Marlaska, ese gran hombre, deja en manos de los Mossos de Escuadra el operativo de la Copa de América, pese al ridículo con Puigdemont, como acabamos de explicarle. Mire, se trata del tercer evento deportivo más importante del mundo, tras unos Juegos Olímpicos y un Mundial de Fútbol. Y se celebrará en Barcelona del 22 de agosto, es decir, desde hoy hasta el 27 de octubre. La decisión de que sea la Policía Autonómica la que se encargue de prácticamente todo, pese a la falta de efectivos que denuncian los sindicatos, se produce tras el ridículo internacional que hicieron al no entregar, al no detener a Carlas Puigdemont. La Guardia Civil y la Policía quedarán relegadas a tareas secundarias, sin prácticamente visibilidad en las calles, por la decisión de Marlaska de priorizar a los Mossos. Marlaska, ese gran hombre. Esto es un premio que les da Marlaska porque han hecho caso a las órdenes anteriores. No lo han hecho mal antes, han hecho lo que les... No es que no ha hecho ridículo, han cumplido... Órdenes. Han cumplido, es una policía política. Lo triste es que desde dentro los mandos no les dé vergüenza hacer estas actitudes. Bueno, pero es que hay que comer. Hay que comer mucho. Es el problema general. Ahora, eso da miedo porque un evento como la Copa América en una ciudad como Barcelona, que está como está, que está como está... Con una tasa de inseguridad sobrecogedora. Está cerquita de París. Es brutal. No sé cuántos apuñalamientos ha habido, treinta y tantos apuñalamientos en 21 días. Efectivamente, así es. Es como, es decir, lo han nunca visto, los tarantos. Pues ahí lo tiene Marlaska premiando naturalmente a la policía política en España. Hablamos de inmigración, se lo contábamos al inicio del programa. Miren, la situación es muy grave. Ya sé que se está preparando esa ley de regeneración contra bulos y desinformación, donde naturalmente nos van a tachar como delito de odio lo que desde este programa y otros de referencia de esta casa llamamos contar la verdad. Miren ustedes, Andalucía denuncia estar al 115% de ocupación de inmigrantes mientras el gobierno está de vacaciones. Mientras que este tío está en la Bartola, Pedro Sánchez, España, está siendo invadida. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Esto sería delito de odio, ¿no? Contar la verdad, decir, como dijo la presidenta de Cruz Roja en la Isla del Hierro, estaba hablando de invasión, esto para los de Moncloa, que gobernar no gobiernan, pero están ahí intentando ponernos la mordaza, ¿será delito de odio, no? Yo creo que sí. De hecho, acabo de leer en internet un delito de odio también en la cadena SER, porque han hecho una entrevista a una persona de asociaciones contra la droga del sur de España, la zona del Capo de Gibraltar, y parece ser que con el indulto que va a hacer Mohamed y estos marrocos van a venir a España 20.000 exconvictos, indultados, amnistiados, y esto va a generar, lógicamente, un incremento en todas las estructuras de la droga. Por lo tanto, si vinculamos efectivamente el incremento de esta inmigración indeseable con el incremento de la criminalidad, yo creo que claramente la cadena SER ha cometido un delito de odio e invito a la Fiscalía que actúe inmediatamente. ¡Qué barbaridad! Vamos a retomar. Es incontestable, Guillermo Rocafor, y aprovecho además tu presencia en el Mundo al Rojo, es absolutamente incontestable. Recordar a nuestros telespectadores que la relación entre la inmigración ilegal y la criminalidad en España es un hecho constatado. Absolutamente, es un hecho. Hay una correlación estadística. Es algo que tendría que ser analizado, no de un punto de vista ideológico, como hace el Gobierno, que lo está ideologizando todo, lo está corrompiendo todo, sino de un punto de vista, digamos, de la lógica científica. Entonces, esos son datos estadísticos, hay una correlación de dos variables indudables, no solamente en España, sino en muchas partes del mundo. Entonces, poner en duda esto es realmente un ejercicio de absoluta estupidez y no responde nada más que al plan del Gobierno de convertir a España, como ya he tenido ocasión de decir en este programa, en un estado tapón donde se concentre toda la inmigración irregular, donde se cometan infinidad de asesinatos y donde además no se va a poder hablar de ello, porque ahí va a venir la fiscalía y los medios apesebrados a lincharnos en la plaza pública, porque eso es lo que va a pasar y lo que ya está pasando, claro. ¿Qué escenario más negro vamos a recuperar este hastío de algunas comunidades que, Guillermo, están diciendo que no pueden más? Andalucía está denunciando que está al 115% de ocupación de inmigrantes, mientras recordamos que está el presidente de vacaciones. Se da además la circunstancia, corríjeme si me equivoco, Guillermo, que se han instalado unas carpas relativamente cerca del palacio donde está este jeta, en el que se esperan como 8.000 menas en 0,0. Sí, efectivamente, ya no solamente los menas. Sí, sí, absolutamente. De hecho, se están haciendo toda una serie de campos de concentración, campos de internamiento, que además ya negoció directamente, o campos de desembarco, que ya negoció al llegar al poder Pedro Sánchez con Macron, porque todo esto es un plan, todo esto es un plan que viene ya maquinando, tramando Pedro Sánchez con los mandamases del mundo unipolar, con Biden, nos estamos traiendo también mucha inmigración de allí, con Scholz, en su momento con Merkel, y desde luego el tema de los menas es un tema verdaderamente muy, muy preocupante. Nosotros, dices que Andalucía está en el 115%, porque se vayan preparando, porque van a llegar al 1.000%. ¿Por qué? Pues porque realmente no se está poniendo ningún tipo de medida ni de control. Al contrario, al contrario, es que parece que la Fiscalía quiere que España se lleve de menas. Pues yo se lo voy a decir muy claro, los fiscales, que los metan en los ejercicios de las fiscalías, no en los centros donde están, que los principales que sufren esas situaciones son los propios menas, con el tema de drogas y todo el tema de abusos. Que los metan los fiscales en sus despachos. Eso es lo que tendría que hacer la Fiscalía y que dé ejemplo, y que no se dedique a amenazar a los españoles, que por decir la verdad parece que nos van a aplicar la cadena perpetua a la pena capital. Porque yo desde hace dos meses estoy esperando que el ministro de Migraciones, la ministra, la ministra de Migraciones, la famosa navarra esta de las mascarillas de Koldo y de Ábalos, que desvele el reparto, porque el Consejo de Transparencia le obliga a desvelar el reparto de menas por el territorio nacional de irregulares y el coste asociado por provincias y municipios, y se está negando sistemáticamente. Yo invito a la Fiscalía a que procese a esta ministra por negar a dar esa información que, según el Consejo de Transparencia, nos merecemos los españoles. Porque aquí, quien primero está generando odio y desinformación es este gobierno con la ayuda, por supuesto, de la Fiscalía, porque la Fiscalía, obviamente, depende de Sánchez. Naturalmente. ¿Quién va, como recordamos, de qué depende la Fiscalía si no es del gobierno? La verdad es que el panorama pinta mal, los índices de delincuencia suben sin cesar, y naturalmente, Guillermo Rocafort, también ha hablado de un coste económico que España no puede asumir teniendo en cuenta no lo que les estamos contando, ojo, señoras y señores, sino lo que está por venir, Guillermo. Sí, efectivamente. Además, es que se ha corrió la voz. Hay un efecto llamada. De hecho, hace dos días, la ministra de Migraciones de Suecia ha dicho que Suecia ya no es una nación de acogida. Los países nórdicos nos los están enviando ya a España. Es que realmente España se está convirtiendo, como digo, en un gueto, en un estado tapón, que lo que busca es destruir la nación española, porque Sánchez lo que quiere es gobernar sobre las cenizas de nuestra nación. Lo verdaderamente incomprensible es que el aparato del Estado se ha puesto al lado de esa maquinaria absolutamente destructiva. Hay aquí, desde luego, un absoluto abandono, una dejación de funciones por parte de este Gobierno y también del Estado, en el sentido de que no está poniendo resistencia, y la oposición tocando el violón cuando esto es un tema de seguridad nacional. Porque ahora estamos en pleno mes de agosto, pero lo que nos viene en septiembre va a ser absolutamente horroroso. Esto ya no es que vengan menas. Sí, quería decir una cosa. Ya no es que vengan menas. Es que hace pocos días cuatro policías alemanes que vinieron de vacaciones a Mallorca casi matan a un taxista. O sea, es que la violencia que viene de fuera ya no tiene ni color ni poder adquisitivo. Es que ya se ha corrido la voz en el mundo de que cualquier violento puede venir a España a cometer cualquier delito y tendrán los parabienes del sistema político, legal y judicial español y no les pasará absolutamente nada. Ese es el verdadero peligro de la nación. Como hemos recordado, Guillermo, en muchas ocasiones, lamentablemente, en España es el paraíso para delinquir. Luego llegan los jueces y lo que hacen es darles un colacao, les ponen el pijama y los meten en la cama. En fin, que Dios nos pille confesados, Guillermo. Gracias por estar con nosotros, querido. Un saludo. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que se nos amarga el día, ¿no? Se nos amarga la noche, se nos amargan las vacaciones. De todas formas, estos flujos migratorios, sobre todo de Marruecos y sobre todo por la frontera Bielorrusia hacia Polonia, hay que decir, por ejemplo, que Rusia está invitando, dando visados a todos estos subsaharianos a los que deja entrar en Rusia y los monta en autobuses o en aviones y los manda directamente a la frontera con Europa. Esto se llama lo que se llama guerra híbrida. Nos están inundando a dredes. Esto ya no es cuando ponen esa foto de repente de nuestros pabuelos que iban a emigrar a América o a Alemania y tal. Ellos emigran como nuestros abuelos. No es lo mismo. No es. Hay inmigrantes que evidentemente emigran como nuestros abuelos. Pero nuestros abuelos no saltaban las fronteras ni las vallas. Iban a Alemania, trabajaban duro y luego, en todo caso, cuando podían, se repatriaban o no. Y si se portaban más, más atrás. Y si se portaban más, fuera o a la cárcel. Es decir, y no era el caso. No, no. Esto es una grave híbrida. Hay que entender que Marruecos utiliza la emigración como arma contra nosotros. Como la utiliza contra la Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña está también hasta las cejas. Creo que han recibido, desde que está este primer ministro tan estupendísimo y esto es sinonía, que tienen ahí, ha sido llegar este señor y tienen 5.000 refugiados más. Que decía que él iba a acabar con eso, 5.000 más les entran por el Canal de la Mancha. Pero refugiados de un país que no está en guerra no son refugiados. Bueno, ya sabemos. Y luego la palabra... Ilegales, ilegales, ilegales. Primero piden asilo y luego se demuestra si o no son refugiados. Pero bueno, ilegales. Les entran 36.000 al mes. Un disparate. Y aquí en España estamos igual. Y como decía bien, en Centro Europa y en el Norte de Europa han dicho basta. Basta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como ahí están diciendo basta, nos van a venir rebotados. Hay policías alemanes que por la noche contrabandean inmigrantes hacia Polonia. Es decir, para quitarse los sellos los contrabandean. Los descargan. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Esa es, digamos, la situación en la que está ahora mismo Europa. Y aquí el más tonto hace relojes. Y nosotros somos el más tonto. Y es importante que no nos venda la expresión de inmigrantes porque inmigran las aves. Son inmigrantes o emigrantes. Suena un poco ridículo, pero la mayoría de los medios hablan de migrantes como que fueran pajaritos que van por ahí. Neonenguaje para que las personas parezcan significar lo que han significado. Y luego sería bueno que imputen por delito de odio al INE porque las estadísticas muy resumidas los números son que el 46% de los condenados por agresiones sexuales son extranjeros siendo el 13% de la población. Que de los feminicidios cuando un hombre mata a una mujer el 52% siendo el 13% de la población son hombres. Y por ejemplo tengo una lista enorme el 20% de las violaciones en España 20,2% según el INE que es muy racista lo cometen gente del norte de África. Si los números ya van a ser racistas ¿dónde vamos a llegar? Esos datos los hemos compartido durante la temporada con nuestros telespectadores desde la huella del crimen porque aquí en esta cadena se dicen las cosas como son se cuenta la verdad realmente la improvisación en el reparto de inmigrantes está llevando a algunas comunidades a la absoluta desesperación. Miren les quiero contar por ejemplo un pequeño ejemplo que no es no es enormemente significativo por las cifras pero por favor un ejercicio de empatía les hablo de Monterroso es una pequeña localidad de la provincia de Lugo que cuenta pues aproximadamente con unos 3.500 habitantes un lugar bueno en el que nunca ocurre nada hasta que la pasada semana de repente y digo de repente porque el alcalde no sabía nada se enteraron vamos que le plantificaron en la plaza mayor 120 personas procedentes de Mali a través de una ONG su alcalde Eloy Pérez del Partido Popular denunció la total improvisación la falta de planificación el regidor tachó de indignante esta imposición que lleva días generando alarma social en la localidad ante el número desproporcionado de personas que trasladaron hasta la villa ya que supone aproximadamente fíjense cerca del 10% de los habitantes del núcleo urbano podría ponerle más datos pero es que no tenemos programa pero les puedo poner muchos ejemplos pero Monterroso he querido traerlo a colación bueno mira hay poblaciones en Cataluña en Salt por ejemplo Salt es una de ellas que tiene 32.000 habitantes el 80% ya en este origen es decir evidentemente los que vivían ahí se han ido a otros lugares los que han podido se han ido mudando a otros sitios y ya está es muy importante entender que esto tiene un componente muy importante y tiene que ver con la seguridad nacional de guerra híbrida esto hay que entenderlo esto hay que entender si Marruecos no quisiera no tendríamos estas avalanchas y si España no quisiera las frenaríamos bueno si no quisiéramos tendríamos que entrar en un litigio con Marruecos y la Unión Europea tendría que entrar en un litigio con Marruecos pero la Unión Europea ni tampoco nuestro presidente entra en un litigio con Marruecos porque aquí huele muy mal huele muy raro y no huele a peor que eso en la Unión Europea huele a corrupción el caso Marroco el Marroque que se que llaman que hablaban del Qatar Gate que se ha quedado en un flequillo comparado con lo que hay detrás con Marruecos es decir esto es una guerra híbrida y tiene que ver con la seguridad nacional punto es decir esto no es un flujo inmigratorio normal y a ver que os parece una cosa que a mi me pone enfermo como empresario cuando dicen estas tres cosas que existen faltan puestos de mano de bal por cubrir tenemos un récord de paro juvenil y de paro nacional y hace falta que nos invada la inmigración ilegal para cubrir esos puestos por lo que hace el español hay que ser bruto hagamos eso vamos a seguir informándoles puntualmente naturalmente de la situación absolutamente caótica y enormemente grave de la inmigración en España pero voy yo mirando el reloj que hay que hablar de el hermano de Sánchez porque vamos es que seguimos teniendo seguimos teniendo noticias miren la juez reclama las cinco últimas declaraciones de la renta del hermano de Sánchez ante su inexplicable patrimonio la lógicamente defienden que todo está bien en la situación fiscal del hermano de Pedro Sánchez lo ha hecho en un informe inexplicable entregando a la justicia que no tiene ni siquiera firma del inspector encargado del estudio de la situación de David Sánchez hablo de la AEAT pero lo cierto es que la jueza fíjense han pedido mucha más información ha reclamado las cinco últimas declaraciones de la renta del hermano de Sánchez ante su inexplicable patrimonio ayer les dimos todo lujo de detalles bueno ayer antes de ayer el mes pasado y es que claro con menos de 300.000 euros en ingresos ha conseguido acumular un patrimonio de más de 2 millones de euros en fin por mucho que Hacienda diga sin firma que todo está bien ahora les voy a seguir más datos porque ayer le recordamos que había un informe de no sé cuántas páginas y que estaba sin firmar o sea por Hacienda esto es una desvergüenza esto es un escándalo sin precedentes pero bueno vayamos a lo nuestro que se piden que se den explicaciones con 300 millones ¿quién es la ministra de Hacienda? la que cuando dije Diego digo Diego es decir de quién depende Hacienda de qué ministra y de quién a quién sirve esa ministra a Pedro Sánchez es decir cuando la con la agencia tributaria declara que es que no había realizado ninguna observación acerca de el ciudadano este el señor el mister Batuta el lugar de mister Binn el señor músico este porque no era pertinente es decir lo mismo que no hemos detenido se nos ha escapado Puigdemont porque no pensábamos que se iba a fugar con total lleva 7 años fugaz pues ¿por qué se iba a fugar? entonces es toda una tomadura de pelo luego resulta que este señor se compra una casa un palacete en Portugal en Elbas un ático en Bangkok por 250.000 euros casualmente el padre de Sánchez creo que es que le hace una donación por 250.000 euros que además oye que es muy malo todo lo que sea de Madrid y todo lo que sea del PP pero prefiere a Ayuso que a la Marichus Montero pero la donación la domicilen aquí la hace aquí en Madrid para no tener que tributar es algo como diciendo ¿qué más necesitamos? para que se es decir cuidado que esto es una figura retórica para que se incendien las calles ¿qué más hace falta? no, no yo lo suscribo o sea siempre decimos oigan mucha responsabilidad tenemos nosotros en esto bueno pues vamos a ver efectivamente si se le exigen las nóminas recordamos que ayer también contábamos que la acusación está pidiendo que en fin todas las cuentas bancarias de este individuo en cuatro naciones en cuatro países pero espérense que vamos a vamos a poner esto más calentito el PSOE de Badajoz descartó al director de la banda de Extremadura para enchufar directamente al hermano de Sánchez descartó al que era director de la banda federal de Extremadura Antonio Lájara en el proceso de selección que dio la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música a David Azagra porque ya saben ustedes que es que el tío tiene nombre artístico y que no se está de nada es el hermano de Pedro Sánchez del presidente del gobierno e imputado por la presunta comisión de cinco delitos no ni uno ni dos no de cinco delitos de corrupción y fiscales por aquel entonces Antonio Lájara con amplia y contrastada formación musical estaba al frente de la conocida como Bafex cuya federación está considerada un referente cultural y social de Extremadura por albergar a la mayoría de bandas de música de esta comunidad pero naturalmente como en todo régimen comunista se lo quitan de un plomazo y ponen a este tío a esta cara dura llamado David Azagra pero es que además para que no acuda al trabajo claro porque es que claro efectivamente teletrap bueno bueno sigue sigue le quitan el puesto seguramente a un músico que querría aspirar a ese puesto seguramente para hacer algo seguramente pero para que este no vaya a trabajar se lo dan al hermano del jefe del boss el jefe de la familia Corleone y para qué pues para que no aparezca por su empleo para que cobre estando en Portugal haciéndose saber qué sin ir a trabajar pero yo es que pienso que creo que quieren que se note que sepamos quién manda hacen cosas por encima del bien y del mal para no sé qué expresión utilizar para que no suene mal pero para qué impunidad pero dioses y como la gente es tonta pues hacen lo que quieran que van a seguir votando es un poco no quieren ganar quieren ganar arrasando pues venga vamos con más yo no creo que lo quieran hacer por eso yo creo que simplemente es que son el reflejo de su educación y de su entidad de su entidad de lo que tienen en la cabeza esto que vemos es lo que son buena reflexión antes de comenzar el programa no podíamos evitar reírnos con nuestros invitados sobre la cuñada japonesa de Sánchez y la sobrina japonesa de Sánchez y esto también si no fuera porque es trágico sería cómico miren Sánchez tiene una sobrina japonesa y su madre logra un puesto impulsado por Álvarez por el ministro que ya sabemos que se está empezando a lavar las manos la noticia fue destapada por The Objective el pasado 28 de julio para gran escándalo de propios y extraños una misteriosa ciudadana japonesa estaba recibiendo un trato especial por parte de el ministro José Manuel Álvarez algo completamente inusual había llegado para cubrir un puesto de nueva creación relacionado con las Naciones Unidas y que salió a concurso en noviembre pasado pues bien ahora este medio The Objective publica en exclusiva hoy el documento que desvela toda la verdad de esta historia la misteriosa japonesa es la madre de la sobrina de Pedro Sánchez cuéntenos lo que subedió y la mujer de Mr. Batuta y la mujer naturalmente o sea y la mujer naturalmente del músico del hermano de Pedro Sánchez puesto a dedo en la diputación para no trabajar el puesto de la ONU se crea con dinero que pone el gobierno español medio millón de euros es decir es un puesto para Mauritania no sé qué a donde va ahora en la gira el presidente del gobierno a Mauritania otra casualidad entonces se crea el puesto en la ONU pero lo paga el gobierno español y luego se no lo pagamos nosotros claro evidentemente pero quiere decir que no lo paga la ONU lo paga la corona española con nuestro dinero y casualmente claro pues todo es casualidad ese puesto pues se pone a concurso según méritos y casualmente oye qué casualidad quien gana ese puesto es la mujer del hermano de Sánchez qué casualidad es que es una familia súper dotada la verdad es que sí va a tocar hacer el juego de la comedia aquí en el distrito como sigamos así es que es tremendo es que es tremendo es que claro nos reíamos pero nos reímos amargamente pero es que para reírse porque esto es una tele serie pero ahí discrepamos una cosa tú y yo fíjate yo pienso que les hacen el traje es decir que le crean un puesto para esta persona que quieren que se note quien manda que cuando ponen notas en oposiciones al que quieres un 8 y al resto un 4 en vez de disimularlo un poco más con decimales lo hacen a lo maduro para que si no te quieres el rey sí pero si estoy de acuerdo lo que te estoy diciendo es que vamos un paso más atrás tú ves esas películas donde por ejemplo el precio del poder bueno que son películas clásicas pero bueno muy buenas de los gángsteres y los mafiosos que son unos mindundis que son unos tíos sin educación gente que se cultiva de cualquier manera pero que cuando empieza a tener un poco de poder y de dinero tipo Koldo le gusta presumir y que les vean pasando por la calle con sus abrigos de chinche con no sé qué y entonces dicen aquí estoy yo es que son eso son eso Pedro Sánchez ese lortera ese traje azulón que se lleva que es azulón que se pone ceñido ese es que iba a decir de chulo de chulo de discoteca ese es el espíritu de la familia Sánchez de Sánchez y la familia mire vamos a situar de acuerdo a la pareja japonesa del hermano de Pedro Sánchez de acuerdo y en todo esto pues está enmarronado si me permite la expresión el señor Álvarez que esto se lo hemos contado el ministro a la sazón ministro ya se lo hemos contado pero esperen porque es que hay más personajes con la japonesa los hay verán Bolaños y Conde Pumpido apadrinaron a la cuñada japonesa de Sánchez en una conferencia jurídica en Madrid en fin ¿qué más puedo yo aportar a todo esto? es evidente la invitan a unas jornadas cuéntanoslo por favor a unas jornadas de política exterior y de bueno este tipo de cosas que tenían que ver supongo con el puesto claro la invitan porque como va a concursar en el futuro porque yo estoy en una bola de cristal vas a tener un concurso para un puesto de no sé qué en la ONU para Mauritania lo estamos viendo ya y entonces para darle el currículum de méritos ¿qué hacen? pues oye la invitan a una jornada y dicen ya tienes currículum ahora cuando te demos lo de Mauritania oye a ver quién te discute fíjate has estado aquí con nosotros dando una coña le falta ese extra para el currículum el máster de Begoña pero es que bueno bueno de Begoña ya que te diga es que es decir es que esa es la familia aquella serie tan buena que había buenísima de los mafiosos ¿cómo se llamaba aquella? que era buenísima de este hombre tan gordo ahí sí ahí no me acuerdo de estos momentos sería buenísima es muy buena fue un hito y fue un hito de Los Soprano Soprano Los Soprano es que tenemos a Los Soprano en la presidencia no en la residencia del Palacio de la Moncloa residen en el Palacio de la Moncloa es que realmente donde reciben al rector de la Complutense para apañar los negocios de la señora del presidente claro porque todos sabemos que yo llamo al rector de la Complutense oye Paco tengo aquí un máster que te va a interesar interesadísimo que estoy bueno voy a verte no no por Dios no vengas ya voy yo ya voy este año José Mota no hace programa de Nochevieja ya está la realidad no hace falta que haga no sé si me haga el programa puede hacerlo y lo seguro que lo podrá pero el guión el guión es insuperable 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 la verdad es que imagínense donde qué personajes tenemos involucrados con la famosa japonesa un ministro bueno Bolaños el monstruo el ministro el monstruo bicéfalo de varias cabezas y bueno y claro y encima Conde Pumpido ojo que además metió en la agencia en la agencia no perdón en la agenda oficial discúlpeme este macro encuentro de apadrinamiento de la individua japonesa que por cierto os habéis dado cuenta que el hermano de Sánchez no se está de nada eh no ni de ella ya no sabemos ni cómo es si no sabemos nada esto es muy interesante y alguien lo apuntó ayer en este programa eh nadie conoce la cara del hermano de Pedro Sánchez ni de esta japonesa que naturalmente aquí serán un holograma una realidad virtual no existirán no no si yo es que mira me acuerdo antes de que se supiera todo esto de un estupendo como así public reportaje que hicieron en Vanitatis Vanitatis suplemento no sé de quién es del mundo o de alguno de estos sobre la familia Sánchez pero era que la vendían ahí como super dotados es decir eran todos el hermano es director de orquesta compositor y un genio de la música ¿qué decían de la mujer? de la mujer una mujer una mujer que se había hecho a sí misma una mujer de negocios una emprendedora y no sé qué con EGB ha acabado con EGB ha acabado sí sí pero bueno es decir faltaba yo no sé quién faltaba por ahí bueno el padre el padre era un tal el otro era otro empresario es decir la familia Sánchez era poco más o menos que la familia de Leonardo da Vinci comparado con las hijas de Zapatero es verdad que sí que contrasta un poquito nosotros proponemos desde aquí hacer una tira cómica con la familia Sánchez queremos presentarnos en el salón del cómic de Barcelona los Sánchez los Sánchez y familia no sé por qué me gusta hay que poner nombre japonés habría que añadir es verdad tiene razón lo tendremos en cuenta señoras y señores bromas aparte una persona que sufra artritis artrosis en las manos es algo muy inhabilitante y yo sé que si ustedes lo sufren saben perfectamente que existen varios tratamientos pues los analgésicos los antiinflamatorios los condoprotectores la terapia física el calor con baños de parafina la fisioterapia sé que los conocen pero yo les hablo de otro tratamiento novedoso muy eficaz y sobre todo infinitamente más cómodo les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech fíjense que en sesiones solo de 20 minutos dan masaje vibración calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional estos beneficios están todos demostrados en un estudio clínico multicéntrico es muy fácil ustedes se ponen el guante aprietan un botón esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o bueno puede incluso realizar una actividad ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren en estos momentos esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis 121 101 132 133 152 153